¡Suscríbete! De hecho es verdad, el pavo este es... ¡No nos podéis encerrar así! ¡Ahí estás! ¡Qué guay! ¡Vamos! 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 Me he hecho miedo. Intento tener valor, pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un medjay célebre y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día me trajo por este camino. En la cima me dijo una cosa. Una palabra... ¿Qué me cambió? ¿Una palabra? Vencía el miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. ¿Qué recuerdos me está dando rejugar esto, tío? No, 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 no. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Créeme, lo harás. Claro, lo haré. Pues salta. Ven aquí, no estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. Cállate, pequeña basura. Ayuda, socorro. Es Chensira. Que te calles. Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. Medjay Bayek. Vete, ya. No puedo. Me asusté solo a casa. Gemu, haz lo que te digo. Por favor. Vete. Medjay Bayek. Yo soy el Medjay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¿Quién eres para darme órdenes? Montón de mierda. No hay tiempo que perder. Ya. ¿Qué pretende esa barba es? ¡Vamos, hermanos! ¡Por aquí! ¡La tengo! Sé que tengo que perder obligado, pero para el menos me voy a defender. Voy a aguantarlo como un campeón. ¡Ah! Como hables, estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes del templo se niegan a ayudarnos. Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el oráculo, pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte. ¡Calla! ¡Adelante! Ok. 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 ¡Que no entre nadie! ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante. Hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado. No pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. Quieren saber cómo utilizar esto. Como Medjay, tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento. ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡No lo pierdes! ¡Han alertado al faraón! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Habla con él! Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Papá! ¡Te hice caso, pero...! Tranquilo, hijo. ¿No? ¡Papá! ¡Lo puedo coger! ¡Qué! ¡No! ¡Gemus, no! ¡Gemus, no! ¡Nos van a hacer daño! ¡Gemus, van a... ¡Gemus! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemus, Gemus! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé. Hay que irse de él. ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! No conocerá la otra vida. ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡No, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡Qué asustado! ¡Alto! ¡Es una locura! ¡La serpiente acepta tu respuesta! ¡No! ¡No! ¡Gemus! ¡Gemus! ¡Cállate! Este caos siempre me ha hecho mucha gracia. Lo siento. ¡Te dábamos por muerto! ¡No has podido salvar a tu hijo! ¡No! ¡Ya no existes, Vajek de nada! ¡Padre de nadie! ¡Aquí! 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 ¡Y aquí está tu nadie! ¡Ah! 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 ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡Vuelve el héroe! Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Por favor, puedo hacer lo que iba a hacer en un principio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejadme salir! ¡Mi familia me nece! Venga, da la cara. Solo quiero hablar con mi mujer. ¿Eres? ¡Vayek! ¡Tienes que sacarme de aquí! ¡Suo Mezzeretri! Se llevaron a otros cuatro sacerdotes. Espero que estén vivos. Escóndete aquí. Cuando estés seguro de que no hay nadie, escapa del templo. ¡Vamos! ¡Gay! 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 Ok, robamos esto. ¡No puedes esconderte siempre! ¡Sácame de aquí ya! ¡Nos catamos a este! ¡Si hay alguien ahí! ¡Que me suelte y...! ¡Eres un cadávera! ¡Casi que literalmente! ¡De hecho! ¡Los dioses! ¡No lo intenten! ¡No lo intenten! ¡El templo de Amon! ¡Sorlenos reemplos! ¡Sorong youternos! ¡Se hague!